de Santa Fe, y quien no hubiese bajado el 70% de los delitos, como lo escuché decir el otro día al gobernador Pujaro, sin necesidad de reforma del Código Penal, de la Ley de Menores y de Antimafia. Según él, bajó el 70%. Bueno, el gobernador Pujaro, con 13, 14 años, manipulando un arma de fuego, le ocasionó la muerte de un amigo de él. A los 13 o 14 años, Pujaro lo hubiese mandado 20 años preso en este proyecto. Y no tendríamos gobernador, y no tendríamos reducción del 70% del delito, según dijo él en Rosario. Bueno, ¿saben quién no está? Sí, es para escuchar de nuevo. Sinceramente, es para escuchar de nuevo. Porque antes de escucharlo, no hubo una manipulación del arma por parte de Pujaro. La madre del chico, en las redes sociales, Postio, no manipulaba el arma jugando. Lo mató. Dice que lo mató. Pero escuchemos nuevamente lo que dice Taylade. Bueno, ¿sabe quién estaría preso? ¿Y quién no sería gobernador de Santa Fe? ¿Y quién no hubiese bajado el 70% de los delitos, como lo escuché decir el otro día del gobernador Pujaro, sin necesidad de reforma del Código Penal, de la Ley de Menores y Antimafia? Según él, bajó el 70%. Bueno, el gobernador Pujaro, con 13, 14 años, manipulando un arma de fuego, le ocasionó la muerte de un amigo de él. A los 13 o 14 años, Pujaro, lo hubiese mandado 20 años preso, este proyecto. Y no tendríamos gobernador, y no tendríamos reducción del 70% del delito, según dijo él en Rosario. Bueno, Oscar, saca a relucir una historia. Supongamos que la madre, dolida por la pérdida de su hijo, esté sesgada en la lectura. Demoró que el beneficio de la duda Pujaro en esta circunstancia. Pero que el propio Pujaro sea el que esté impulsando la baja de imputabilidad en una coyuntura en donde el punitivismo está ganando espacio, habla a las claras respecto de cuánta hipocresía que hay en este debate, Oscar. Por supuesto que sí, hipocresía, preconceptos, prejuicios, digamos, análisis sesgado de la realidad, tendiendo a apuntar hacia la concreción de un proyecto que... A ver, ya lo hemos dicho, porque hemos discutido este tema dos o tres veces acá. La ley penal juvenil requiere una modificación, de eso no cabe ninguna duda, es una ley de los años 80, que es imprescindible dictar una nueva. Dentro de esta ley hay tres aspectos que se deben considerar, yo creo que independientemente. Uno es la baja de la edad de impunibilidad, que es prácticamente de lo único que se habla. Otra, del agravamiento de los tiempos en los cuales los menores que estén en conflicto con la ley penal van a quedar a disposición del Estado, que es un poco lo que decía Taylada recién, respecto de condenas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión en los casos en que para mayores esté prevista la pena de prisión perpetua. Y por otro lado, todo lo que es la organización de las estructuras de contención, de tratamiento, de todo lo que es la enseñanza, el trabajo, la actividad para recuperar a esos menores en conflicto con la ley penal y devolverlos con sus hijos útiles a la sociedad y obviamente antes que nada útiles a ellos mismos. Esos tres aspectos, del único que se habla prácticamente es de la baja de la edad de impunibilidad. Y yo creo que el que realmente importa es el tercero, es decir, qué se va a hacer con todos esos chicos, porque para eso hacen falta recursos humanos, recursos materiales, recursos de toda naturaleza y yo diría que así como están las cosas, lo correcto sería poner en marcha esa parte de la estructura de la ley y diferir para por lo menos 4 o 5 años hacia adelante el análisis de la edad de impunibilidad. Porque en este momento existen montones de chicos que estarían en condiciones de que el Estado los recupere de alguna manera, dando educación, capacitación laboral y tratamiento de adicciones, que es una cuestión fundamental en cuanto a las razones por las cuales estos chicos ingresan al mundo del delito. No hace falta bajar la edad de impunibilidad, insisto en esto, para tener chicos que sean realmente materia de tratamiento por parte del Estado. Ya están en este momento. Y con la ley tal cual está y con el régimen a los 16 años. Hemos hablado ya, lo repetimos montones de veces, lo que es el único centro donde van a parar los chicos acá en la provincia de Córdoba, que es al complejo Esperanza, en la cárcel de Agua Huera. Allí prácticamente están raleados de la sociedad, los sacan de circulación, los encierran en un sitio donde lo único que hacen es pasar el tiempo y realmente son escuelas de delitos donde salen muchísimo más peligrosos. Puede haber algunos contadísimos casos de reinserción social, pero son absolutamente los mínimos. Y lo que estaba diciendo Tayla respecto de Puyaro, que bueno, tal cual están dadas las cosas, nadie lo desmintió, nadie lo negó, tiene que ser efectivamente cierto, habría estado sujeto, digamos, a una intervención del Estado que lo habría juzgado y desde allí a determinar si la cuestión fue culposa, fue dolosa, y si hubiese sido dolosa, evidentemente, que la pena podría haber llegado también, tal cual está a los 20 años de prisión, y muy probablemente todavía. Puyaro es una persona joven, recién habría salido de cárcel seguramente. Por litigios con menores en otras situaciones, también vamos a hablar en el espacio de hoy, Oscar. Sí. Ha tomado una trascendencia enorme la situación de una señora que vive en Nono, una persona joven con dos chicos de 6 y 10 años de edad, que está prófuga y está siendo buscada intensamente por la policía, debido a que el día viernes pasado debió hacer entrega de sus dos hijos al padre, que es un ciudadano alemán, que está aquí en la Argentina buscándolos. Esta situación, realmente, y todo lo que trae aparejado ha generado una situación de discusión que no termina de clarificarse mucho precisamente por las dificultades técnicas que genera la comprensión de esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Constanza y Jars, Constanza es una ciudadana argentina de aquí de Córdoba, Jars es un ciudadano alemán. Iniciaron una relación en el año 2016 y se sentaron en Bolivia con un proyecto de rendimiento económico. Estando allí, Constanza tenía una nena, un negrito, Constanza contrajo una enfermedad complicada, grave, se volvieron a Córdoba para tratar esa enfermedad, se recuperó, y allí Hans le propuso irse a vivir a Alemania. Se fueron a vivir a Alemania, estuvieron allí durante la pandemia, prácticamente, del 2018 hasta el 2020. En aquel país, la hija de Constanza, que no era hija de Hans, fue reconocida por él como hija propia, y la situación estuvo bastante complicada entre ellos, y la relación de pareja se deterioró al punto tal de que se separaron, y Constanza con los dos hijos se vino a vivir a Bolivia. Era donde estaban radicados anteriormente. Allí se hicieron a la escuela, tuvieron, Hans les entregó un poder para que los chicos pudieran circular por cualquier parte del mundo con la madre. Aparentemente, parecía como una separación en Bolivia. En el año pasado, la madre de Constanza, que vive en Nono, vivía mejor dicho, tenía una enfermedad terminal, Constanza vino a acompañarla en sus últimas instancias de vida, y Hans hizo una presentación ante la justicia alemana pidiendo la aplicación del protocolo de la Haya de restitución de niños, niñas y adolescentes. Ese protocolo de restitución presentó como prueba el hecho de que el centro de vida de los niños, ese fue el planteo, estaba en Alemania, e incluso haciendo valer como dato trascendente o importante que la nena, la mayor, había sido inscripta en Alemania como hija propia de Hans. Los tribunales alemanes hicieron lugar a lo que Hans pedía, la cuestión pasó a tramitarse en Argentina, que era donde estaban radicadas Constanza con las dos criaturas, sin entrar al mundo de la cuestión, los tribunales nacionales, tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Corte, la ratificaron, porque formalmente era correcta la resolución de los tribunales alemanes, sin entrar en el respecto de la situación particular de los chicos y todo lo demás. Digamos, una cuestión formal acá, y una cuestión que se tramitó por aplicación del protocolo de la Haya en Alemania. El día jueves de la semana pasada se tenía que hacer una audiencia, el padre Harz está en Argentina en este momento, con la intención de llevarse las criaturas, era precisamente para que allí se hicieran entregas de la criatura al padre. El día miércoles Constanza desapareció junto con los dos niños, la están buscando, no la pueden encontrar, aparentemente ella lo que ha esgrimido ante los tribunales nacionales, es que el centro de vida de los niños no está en Alemania, los chicos no hablan alemán, prácticamente en estos últimos años no han tenido contacto con el padre, entienden que el centro de vida de ellos es Bolivia, los chicos estaban yendo a la escuela en Bolivia, tenían allí sus amistades, prácticamente toda su estructura vital estaba funcionando allá, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Esos tipos de situaciones, tanto los tribunales nacionales como los de Alemania, y en función del tratado de la Haya, se tienen que tratar y discutir en Alemania. Mientras tanto los chicos tendrían que estar allá, la madre eventualmente también tendría que estar allá para hacer valer su derecho, es un conflicto tremendo realmente en la faz humana, y que pareciera que desde el punto de vista legal se transmita pura y exclusivamente como una cuestión formal, en la cual se prescinde realmente de la voz y de la palabra de tres de los cuatro interesados, que son los dos chicos y de la madre. ¡Qué complejo, Carlos! Es muy duro, muy complejo, sí, 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 sí. Incluso con un impacto humano de cuestiones formales, de una dureza terrible realmente. Incluso no sabemos qué va a pasar, porque me parece que en algún momento la van a encontrar a las mujeres, la van a meter presa, vaya a saber cuánto va a tener que estar presa, esos chicos van a ser sacados por la fuerza, muy probablemente institucionalizados, o entregados al padre, llevados a un lugar en el cual prácticamente han permanecido muy poco tiempo, y en una situación que, aunque formalmente lo que se dice es que esto se tiene que discutir en Alemania, el desarraigo que van a vivir es absoluto, entre otras cosas, porque van a ser llevados, muy probablemente, diría yo, en contra de su voluntad, en un ámbito en el cual no conocen ni siquiera la lengua, y en una edad en donde la separación de la madre traumática, va a ser sin ninguna duda, va a generar un conflicto psicológico de trascendencia, es decir, hay tantas cosas en juego que realmente pareciera que en vías de respetar los términos de un tratado internacional, que es cierto, ha sido ratificado por el país, tiene rango constitucional, etc., en definitiva puede llegar a causar un perjuicio inmenso, antes que nada, a las dos criaturas, porque lo que se tiene que discutir es precisamente cuál es el centro de vida, y hoy por hoy Alemania dijo que era Alemania, y por lo tanto, ha determinado que las cuestiones se tienen que dirimir allá. Y además, Oscar, determinadas acciones de los adultos, que se toman, sin pensar en las consecuencias para los niños, por supuesto, por supuesto, sin ninguna duda. Y que con el paso del tiempo, se transforman en una circunstancia que a todas luces los terminará perjudicando a los chicos, ¿no? Por supuesto, porque en cualquier, en este momento están prófugos, y los chicos no están yendo a la escuela, no están haciendo absolutamente nada, están escondidos. En alguna parte es una cosa terrible, los chicos, anteayer presentó una... ...enuncia en contra del padre de Garza, por el reconocimiento de la niña, que operó en Alemania, sin ser el padre de la criatura. Bueno, es decir, es una cuestión que se sigue empiojando, sin límites, digamos, y en donde pareciera que los chicos, que son una especie de botín, reclamado por Alemania y por el padre, importan bastante poco. Una de las cuestiones, se le tomó la fiscal de Curabrochero, que es la que tiene competencia allí, tuvo un contacto con los chicos, no trascendió el contenido de lo que allí resultó, pero evidentemente, cualquiera que haya sido, prácticamente se siguió con el mismo procedimiento, tal cual marcan las pautas formales, que es lo que, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, como la Corte, la Corte no dijo nada, hizo lo de siempre, es decir, dijo que no es judiciable el tema, y por lo tanto, la aplicación ya había sido verificada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, y que se tenía que cumplir. Bueno, destino de, ojalá que se resuelva de la mejor manera, aunque uno, no, no, yo creo que la única manera posible, ni siquiera sabe cuál es la mejor manera. No, yo sí sé cuál es la mejor manera. La mejor manera es escuchar a los chicos, y cumplir con su voluntad. Es lo único. ¿La ley internacional, usted cree que eso lo contemplará? Y precisamente ahí es donde habrá que ver cómo empiezan a jugar todo este tipo de cuestiones. Pareciera que los chicos tienen que ir a decir eso a Alemania. Digamos, en esos términos está planteada la cosa. Bueno, ahí hay un centralismo también de la lógica geopolítica, ¿no? Como un país tercermundista, va a tener el tupé de cuestiones o de discutirla. Pero bueno, así están planteadas las cosas y realmente, insisto en esto, dos chicos escondidos en alguna parte, privados prácticamente de todo, escapándose, con un conflicto realmente que como una bola de nieve cada día aparece con un dato nuevo y engrosándose. Gracias, Oscar. El otro caso lo dejamos para la semana que viene, ¿le parece? ¿Usted cree que lo vamos a llegar a tratar con todo lo que ocurre todos los días? Uy, ¿cómo está la realidad, no? De compleja, por favor. Todos los días hay algo. Esa circunstancia que nos lleva a puesto. Un día tendríamos que hacer algunos programas con todas las noticias que fueron quedando. Todas las noticias. Sí, sí, sí. Bueno, no es mala idea, ¿eh? Tendríamos para un rato largo. Lo hacemos a la noche, grabado y lo que nos quedó afuera. Exacto. Le ponemos el título. Gracias, Oscar. Que siga disfrutando de sus días. Muchas gracias. Aquí me mandaron la canción que le dedicaron. La chacarera del cumpliente. No la voy a cantar para no... Para no arruinarla. Pero voy a leer el verso. Hubo un caso infortunado de un preso muy retobado ni el diablo ni un abogado querían representarlo. Llaman al juez Ocar Testa para poder ayudarlo. Pero como está tan sordo tampoco pudo escucharlo. Sí, está muy bueno. Gracias, Oscar. No, por favor. Gracias a ustedes y a todos los que me han saludado por el cumpleaños. Bueno, Ocar Testa en la mañana así son las cosas. Así son las causas de delitos